¿Qué es la huerta de las huertas familiares? Empezamos alrededor del año 2000 con todo el proyecto de ProHuerta de las huertas familiares. Pero durante todos esos años, además de lo de huertas, empezaron a hacer también talleres de alimentación saludable, con visitas de médicos, nutricionistas. Y de a poquito, como estaba este espacio de cocina, se empezaron a hacer las conservas acá en el SIC para la casa. En el año 2017, en noviembre, se habilitó comercialmente esta sala de elaboración, o cocina comunitaria, lo hizo el municipio. A partir de ese momento, nosotros pudimos empezar con el registro de los productos que se elaboran acá. La comercialización ha crecido muchísimo. En la Feria del Lago iniciaron vendiendo y eso fue como un hito para el grupo porque ellas se daban cuenta que la gente valoraba el producto, que las esperaban, que se comercializaba. Los otros emprendedores les ayudaron, las asesoraron mucho. Es un proyecto que, digamos, va creciendo y va avanzando gracias al aporte de muchas instituciones que trabajamos con el mismo objetivo. Empezó todo el programa en el 2014, más o menos, con el proyecto del emprendimiento con hacer mermeladas. Y leyendo una receta, digo, pero si acá está el nombre, ¿por qué no BRIC? Primero se me ocurrió BRIC, por los grados, la consistencia, la concentración de la mermelada. Yo digo, bueno, ahí está el nombre, pero ¿con qué? BRIC, ¿con qué? Con alguna fruta tiene que ser. Y me fui atrás a la huerta y ahí me acuerdo. Ah, acá está el nombre, MORAS. Si somos morochas, somos cinco, la fruta y MORAS BRIC, listo, con apellido y todo. Yo le digo, chicas, este es el nombre. Y todos estuvieron de acuerdo y listo, y de ahí nace MORAS BRIC. Nos conocíamos desde antes con el tema de las semillas, todo, pero por motivo de trabajo me aparté de ella y cuando me enteré que estaban haciendo esto, pregunté si podía entrar y me dijeron que sí. Me gusta que quede bien presentable, que no se despeguen las etiquetas, que tenga una buena presentación. Pongo las fechas, las rotulos, las etiqueto y están preparadas para la venta. Aprendí muchas cosas y me sirve y también lo implemento en mi casa. En mi casa también hago para mis familias. Consume mucho mermelada en mi casa, así que era comprar siempre mermeladillo. Yo, económicamente, no alcanzaba una marca de calidad, entonces compraba la económica. Aprendiendo a hacerla acá, aprendí a hacer algo de calidad y hacerlo yo. Es un orgullo estar haciendo todo esto, porque son pequeños logros que llegué, de ser una referente a ser una emprendedora. Así que para mí me siento muy bien y agradecida, sobre todo, de Celina. Porque ella es el empuje de todo esto. Sin ella, no. Y bueno, y bien con las chicas, todo. Porque eso es otra cosa que también es importante, porque sola no lo había llevado acá. Es difícil. Así que con las chicas, todo, el Moras Brick tiene que seguir, pero en grupo.